6 años de cárcel le esperan a Julio Alberto N. Este hombre que poseído por las drogas el día de ayer pues allanó y destruyó la imagen de San Judas Tadeo. De acuerdo con el artículo 377 del Código Penal de Coahuila se aplicará prisión de un mes a dos años sin multa a quien sin motivo justificado furtivamente con violencia, engaño o sin permiso de la persona autorizada se introduzca o permanezca transitoriamente en un aposento. En tanto que el artículo 435 establece una penalidad por daños a propiedad ajena de un mes a seis años y la multa a quien cause daño a cosa ajena o propia sea mueble o inmueble en perjuicio de un tercero.